Yo ya estaba jugando sin presionterista, ahora es como hacer un examen y me tengo la cabeza ¿Qué va? Pero yo... O sea, muy fácil tiene que ser para que no me pase ¡Ay, Dios! Ya no doli más, chicos Me he engañado Quiero... ¿Queréis recordar? No lo sé cómo es esto De estudiante Era como rápido, te lo toda de frente, ¿puede ser? Puede ser Ponte la 22, que estuviste cerca ¿Quieres ir para atrás? No ¿Quieres ir para atrás? No 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 I No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!